Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes y noches. Bienvenidos un día más a este canal de ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a Las Islas Nobsurvival en el Lobo Solitario. ¿Qué onda, amigos? Qué bueno que me acompañan. Y bueno, muchachos, vamos a terminar la misión que habíamos dejado en el episodio pasado, que era venir a visitar, bueno, más bien, venía a raidear todo este barrio de bases, que miren, ahí hay una basecilla. Esta fue la que raideamos ayer al final, así que antes de eso, por cierto, vamos a hacer un gabinete. Hay que preparar porque, bueno, ya a la hora del raideo, siempre a la mera hora, pues luego suele pasar que pasan cosas y yo pues tengo que prepararme, ¿vale? Vale, entonces vamos a agarrar esta maderita, a ver si con esto no creo que va a faltar otro árbol, así que vamos a agarrarlo de una vez. Y bueno, vamos a ver cuál de las bases, creo que quedan tres bases, vamos a ver a cuál le damos primero, pues como sea esta, pues ya, o sea, ahorita el objetivo es sacar lo que es, bueno, Spear, digo, si sale algo más ahí de material, pues genial, ¿no? Pero por lo menos Spear, miren, aquí hay otras dos bases y allá en la entrada por la carretera había una base más, así que ahorita la voy a visitar. Vale, vamos a ver estas cómo están. A ver, esta le pusieron como que para techo doble, tiene puerta de metal, que se ve que ahí debe estar el centro, aquí tiene doble puerta, la entrada, aquí iré inspeccionando la base, verle, tiene su doble techito, y aquí, bueno, tiene doble muro, como pueden ver, tiene muro de piedra y luego uno de metal. O sea que yo creo que la cosa sería, pues la otra por la puerta, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, porque darle por pared, pues está chungo, entonces vamos a ir rompiendo esto, vamos a ir viendo cómo está. A ver, vamos a darle. Vale, buenísima. Pues rompemos esta otra puerta. Vale, reventamos, porque es probable que la de aquí, pues, también tenga otro muro de metal, entonces yo creo que por puerta será lo más ideal. Y aquí tiene un montón de sacos, su entrada, y a ver, déjame asumo. ¡Uy, buenísima, chicos! Solamente es una sola pared y ya está tocada, porque ya le metí tres oils. Vale, buenísima. O sea que va a salir más barato de lo que pensamos. ¡Ay! A ver, aquí está la zona de hornos y aquí debe estar el gabinete por ahí. Sí está, ¿no? Bueno, yo creo que tengo que reventar y ahí cae. Ahí está el gabinete, miren, ahí se alcanza a asomar. A ver, vamos a meterle por ahí una bombita. No deja, hijo, es que no quiero hacer ruido. La otra es echarlas ahí igual y ahorita se revienta. No, ya se puso aquí arriba. Vale, que eso vale. Bueno, ni modo. Lo bueno es que aquí las bombas no hacen ruido a lo lejos. O sea, eso estará genial. Ya ven en Rus cuando he jugado, bueno, ahorita unos capítulos que les he traído. Las explosiones se oyen lejísimos, de veras, es tremendo. Vale. No, no hay que reventarlo, no hay necesidad, está abierto. Así que vale, Spear para aprendernos cosillas. O sea, que genial. Vale, aquí un poquito de metal, maderita, me la llevo. Aquí hay un poquito de sulfuro, tantito steel. Muy poquito prácticamente, ¿no? A ver, estos de acá están vacíos. Este de acá, ahí no es el gabinete. Vale, estos están vacíos. A ver, checamos. Bueno, aquí hay un poquito más de material. Genial. Y ahora sí que vamos a ver en los hornos. Ahí se escuchó que se rompió algo, pero creo que fue la base de al lado, creo. A ver. Aquí, balitas. Bueno, cinco. A ver, aquí, bueno, aquí. Viene bicicleta, me la llevo. Yo quiero vaycas. Nice. Pues bueno, estas bases, pues no esperemos cosas así del otro mundo. Solamente lo más básico de lo básico. Pero para mí me viene bien porque el Spear, o sea, si fuera un Bloody, bueno, es rápido conseguir el Spear. Pero ahorita, últimamente, les digo que no he matado bichos. Entonces, la situación, pues se me ha complicado con el tema del Spear. Pero bueno, vamos a hacer espacio. Y aquí vamos a hacer hachas, que es la mejor forma de guardar piedra y madera. Porque igual ahí le ando poniendo otra capita. Voy a ver cómo queda la base. A ver si le pongo otra capa todavía adicional, ¿va? Uy, miren, aquí hay cosas tiradas. Creo que entonces aquí murió alguien o se rompió un cofre. No tengo ni idea, ¿eh? Pero igual y sí. O no me di cuenta, más bien, si alguien murió con la explosión. Bueno, voy llegando a la base. Como pueden ver, le falta todavía ponerle piedra en el exterior. A ver si ahorita una de las que raidiemos nos da la sorpresa y ya tenemos más metal para el exterior. Pero como pueden ver, aquí ya el centro, ya está bien, chicos. Aquí quiero mejorar todo esto a steel, ya todo el centro. Ahorita voy a ver cuánto steel tenemos. Y ya me gustaría empezar a mejorar de steel un poquito más ya esta zona, ¿va? Porque pues cualquier cosa, que es raro, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa puede pasar. Aún así, como pueden ver, ahí tengo ya algo de steel, hay como 500. Pero no, quiero tener un poquito más de sobra. Ahorita a ver cuántos compos sacamos. Y si es eso, vamos a reciclar y todo ese rollo, ¿va? Así que, nice, a ver por acá. Miren, aquí ya tenemos algo. Bueno, muchachos, vamos a la siguiente base. Vamos a ver cuál vamos a raidiar. Ya llevamos dos. Así que esta es la de la mera entrada. Pero a ver, vamos un poquito más al fondo. Quiero mejor dejar las bombas para la base que está con el exterior de piedra. Porque igual y voy a quedarme a penitas con las bombas si es que tiene pared de metal. Así que ahora sí, vamos por esta. Esta ya la raidiamos. Así que esta es la que al inicio, ¿se acuerdan? Creo que en el primer capítulo o algo así. Un mes me salió de aquí. Entonces, miren, ahí te ve que tiene muros inclinados. Y el centro debe ser de metal, ¿eh? Eso sí puedo que esté muy seguro. A ver, vamos a rodear un poquito. Vale, tiene puertas ahí, por ahí es su entrada. Entonces, yo creo que podríamos darle ahí. A ver, vamos a asomarnos si por dónde está el cimiento. Vale, los cimientos todos son de piedra. O sea, no los mejoraron a metal. Entonces, pues es que puede ser dos situaciones, ¿eh? Pero para poder entrar más al centro hay que romper esta pared. Vale, hay que romperla. Vamos a ir viendo cómo está la base. Ya viendo ahí, ya podemos ver por qué lado se le da mejor. Como pueden ver, sí es de metal, como les digo. Entonces, si es de metal, chicos. Vale, esta puerta es de piedrita, ¿eh? A ver, entra. Vale, aquí hay... Creo que al parecer ahí hay hornos, ¿eh? Entonces, entra por allá. Gira. O sea, que más o menos estoy para no gastar más bombas de más. Creo que aquí ha de estar el gabinete pegado a la puerta, ¿eh? Yo digo que es en este. ¿Cómo ven? Yo digo que sí. Miren, que de hecho se está cayendo, ¿eh? Haciéndolo bien, pero no me voy a esperar. O sea, de aquí a que se caiga, son... Pueden pasar varias horas. A ver, vamos a hacer un estudio de raideo. Vamos a poner las hoguera. Uy, quedó pegadísima, ¿eh? A ver, esto es para que no teje construir si está el gabinete. Esas son... Bueno, así se utilizan. A ver, vamos a ver aquí. Ah, no manches. O no hay gabinete, ¿o qué rollo? Está raro. No, ¿saben qué? Esto ya lo deshabilitaron. O sea, ya no este... Miren, porque no me voy a dejar poner, no. O sea, ya lo quitaron eso de las hogueras. Ay, está bien, porque luego la gente pues sí hacía eso para ubicar más tu gabinete y te reidiaba. Bueno, yo creo que le voy a dar por puerta qué tanto le estamos haciendo al cuento. Le voy a romper aquí. Y bueno, es que es probable que por el centro tenga más puertas. Entonces, pues no tiene caso gastar tantas porque son 30, 60. O sea, pueden ser muchas. Y si tiene una de estilo ya valimos. Miren. Kira, entonces este debe de ser el... O sea, no sé si le doy por la pared. O le doy por el exterior mejor, miren. Vale, le voy a dar acá. Por fuerita, ¿no? Vamos a echarle aquí las... Bueno, ¿qué creen, chicos? Como es de... El cimiento es de piedra, le podemos dar por cimiento. Me gasto menos, ¿sí cierto? Vale, vamos a darle aquí. Aún así le estamos dando al cimiento. Vale. Se le dio bien daño ahí. Nice. Vale, vale. Ya acá, ya falta poquito, ¿eh? Vale, con esas creo. Es que ni las conté. Estoy bien silvestre, vale. Sí, creo que hasta fueron de más, ¿eh? Vale, aquí hay que echarle al cimiento. Bueno, también la pared ya está rota. Bueno, dañada. Pero el cimiento creo que puede ser 40, iguales son menos. Acá sí igual, pues total. Vale. Le damos. Ya falta poquito y todo tranquilo aquí el barrio, ¿eh? Está eso. Nice. Vale, ya nos faltan... Menos. Ya nos faltan como 10, yo creo. Vale, con esas cae. A ver, ¿qué tiene esta base? Sí, ya. Y, éjale, está bien silvestre. Lo he dado por la puerta. Bueno, es que, hija de su madre, sí hubiera sido por la puerta mejor. Bueno, bueno, ya. Aquí irla pensando para la próxima. Bueno, aquí tiene su loot. Como pueden ver, pues está medio cutre. Bueno, está muy cutre, diría. Tiene algo de componentillos. Ahí estaba lo del gabinete. Y, pues, bueno. Me llevo las balitas. Esta cama, inclusive, la puedo poner. Nada más que ya no tengo espacio. A ver, vamos a cerrar ya esto. Bueno, más bien a ver qué hay más adentro. Ya abajo ya estaba todo cutre. A ver, vamos a reparar tantito. Por cualquier cosa. Porque uno nunca sabe si pasa alguien, un salvaje por ahí. La lié. Ponemos gabinete. Por aquí. Y nada más hay que ver qué hay en los hornos. Tengo capacidad y farmeíto rico. Mira, aquí está el dueño. El XM7. Saludazos. Vale, tantito metal. Bueno, un poquito de sulfuro. Que no se recupera lo que invertimos. Pero, bueno. Bueno, es todo cutre. O sea, es que esta gente no le echa ganas. Vale. 40 de steel y un poquito más de metal. Vale. Pues, eso es todo. Pues, no. Pues, muy cutre. Bueno, sacamos un poquito de sulfuro. Pero, pues, no tanto. O sea, apenas. Como para unas 20 oils. Algo así. Pero, bueno. No pasa nada. Vale. Pues, bueno. Vamos a buscar la otra base que está ahí al lado. ¿No? Yo creo que de una vez. Vale, muchachos. Vámonos. Vamos a la basecilla que estaba en la entrada. Creo que nada más era pura de piedrita. Me sobraron algunas oils. Así que vamos a ver si con esto me da. Pero, bueno. Pues, ya este. Ya enrollamos estas bases. Y ya nada más queda la de la entrada. Así que vamos para allá. Este. Ahora sí que eran puro barrio de vecinos aquí que vivían. Que utilizaban estas zonas así para, pues, no sé. Aquí en garaje agarrar cajillas. Pero, bueno. Es que, obviamente, pues, ahorita no tengo bombas. Apenas tengo puras oils. Pero ya mañana que ya vayamos a tarjetear. Ya puede que saquemos lo que es la TNT y el polo blanco. Y eso, vale. Esta es la base que les digo. Creo que nada más es de una sola pared. Ahora vamos a chequear. Vale, sí, miren. Tiene horno. Uy, buenísima, eh. Creo que hasta por puerta le ando dando. ¿O qué? O le doy aquí de una vez a la pared. Déjenme checo cómo están las por ahí. Ah, tiene puerta de metal, ¿no? Ah, entonces va a ser por pared. Vale. Pues, hay que darle de una vez. La cosa es que el gabinete. No más tengo 10. Y el gabinete. Si no, si tiene code lock. A ver si puedo reclamar la bomba oil que tengo de regalo. Vale. El loot. Sí, está cerrado. A ver. Miren, me fue mejor con esta. Que con las otras. Por lo menos ahí tiene más el horno. Igual el dueño salió a dar el rol, miren. Vale, vamos a reclamar. Yo creo que nuestra bomba oil, miren, nos llevamos la baica. La bomba oil que tenemos de regalo. Y la otra. Mira, aquí tiene una. Voy a ver si tengo. Si es eso, ya la armamos, ¿vale? Si no, la otra es hacer unas balas de escopeta. Y le podemos dar con escopeta, ¿no? Vale, a ver, vamos a hacer espacio tantito. Miren, ahí guardamos eso. Mira, ahí puedo hacer más pólvora porque hay bastante sulfuro. Vale. Vamos a hacer tantita pólvora. Primero para hacer balas. Porque creo que allá había balas, pero no las agarré más bien. Porque no traigo, miren. No. Vale, hay que tirar cosillas o guardar esto por acá para hacer espacio. No me deja craftear. Vale, ahí que me vaya liberando la pólvora. Genial. Y le echamos esa oil como sea, ¿no? Vale. Hay gente allá al frente. Y yo le voy a echar esta oil, pero no tengo la oil de regalo. O sea, vale que eso. Y ahí enfrente hay alguien. Pero miren, ¿saben qué? Un guerrero dragón tiene que raidear con todo y gente. Así que allá está enfrente el carnalazo. Está viendo como que las bases que están raideadas. Está viendo a ver si hay algo tirado y eso, ¿no? Vale, pues yo la aviento, ¿eh? Bueno, ya le voy a aventar la oil. Posiblemente venga. Así que vamos a andar al tiro y le voy a dar escopetazos. Ya tengo las balas. Vale. Estoy raideando, ¿eh? Esto es rápido. Otro cargador y listo, ¿no? Vale. A ver si no viene, ¿eh? Hay que sumarse. Hola, carnal. ¿Estás viendo si rapiñeas algo por allá? Ya nada más es el gabinete y nos vamos. Ya lo demás ya está... Ya está luteado. Vale. Una bala más. Nice. Cerramos. ¿Cerramos? Nos agarramos y nos vamos. Ahí para que la venga a usmiar. Vale. Pues miren, esta tiene mejor cosillas que las otras. Que las otras. Salía más baratón. Hasta me dio una oil para raidear. Vale. Pero bueno. Ya piedra, pues bueno, ya lo que quepa. Vale. Pues buenísima, chicos. Ya raideamos este pequeño barrio. Y pues nice. Pues miren, ahí juntamos algo. Bueno, vámonos. Ya ahorita voy a ver cuánto tengo de pólvora en la base. Porque pues sigo teniendo. Pero ya no sé si hacer más oils. Esa es la cosa. Yo creo que ya lo puedo guardar para el polo blanco y eso. Bueno, pues ya con el spear que estuvimos sacando aquí de los raideitos. Ya completé perfectamente bien para la armadura de metal. Aprendemos también la pecherita. Y yo creo que también los pantalones. Vale. Pues ya tenemos toda la armadura. Me quedó poquito spear. Pero bueno, ya lo voy a ir juntando. Inclusive voy a ir a matar bichos. Para tener más componentes. Y bueno, prepararnos con el spear para ver si aprendemos algo más. Vale, amigos. Vengo a buscar este bichos. Y vale, pasos. Y está aquí abajo. Está tarjeteando, hijo de su madre. Mira que yo traigo también mi tarjeta azul. Pero bueno, yo venía a ver si estaba el bicho. Y de paso, pues bueno, vamos allá abajo. Pero aquí alguien ya está en la tarjeta. Miren, está la tarjeta verde. Bueno, la verde está al azul. Pero esa está del otro lado. A ver, vamos a entrar. A ver si no me ha escuchado este canal. Lo más problema es que sí haya escuchado a la baica. O sea, yo siempre entro. Ahí viene. ¡Te mato! Yo siempre entro de abrinquito. ¿Qué onda, Drago? Saludazos. Trae escopeta, pistolita, unas bales. Vale, trae tarjeta. Sí, venía la tarjeta. Y mascarilla. Vale. Vamos a hacer algo. Yo creo que de una vez vamos a checar la tarjeta verde. A ver si hay cajas aquí. Vale, vamos a abrirla. Pues ya estamos aquí. Vamos a abrir esta azulita. Y de una vez nos vamos a la verde. A ver. Abrimos. Sí, casquito. Bueno, ya lo tengo. Estas usis las preparo acá. A ver. Bueno. No había tarjeta, pero... Nice. Ya estoy aquí en la verde de una vez. Y tenemos otra azul. Ahora sea por tarjetas. No vamos a parar, chicos. Ahora sí que genial, ¿eh? Bueno, aquí está más cutre esto. Muchachos. Me animé a venir un barco. Vamos al barco. Me salen dos en report. Así que vamos a ver qué sale. Así que nice. Ya puse mis sacos, por cierto. Y voy a ir para acá para que no vayan a ver. Voy a ir nadando toda esta orillita. Y ya nos trepamos, ¿no? Así que vamos. Aquí estamos lejitos, como sea. Bueno. Me siguen saliendo dos en report. Entonces están ahí. ¿Y si oyen disparos allá al fondo? ¿Se oyen? Como por la isla. O no sé si apenas venían. No tengo ni idea. Pero ahorita voy a ver, ¿eh? Porque igual apenas venían. Igual soy el primero. Vamos a checar. Me voy a ir acercándonos así de manera sigilosa. Que no me vayan a ver. Vale, ahí está el drop. Chicos, ya estaba activado. Pero vean. Está ese men del Pegaso. Entonces ese men lo activó. Y el otro brother está allá. Entonces no sé si el otro vaya a venir. Y nada más sea este. Entonces igual nada más es este el que lo viene a buscar. Pero creo que no me ha visto, ¿eh? Ya le falta poquito. Ahora me estoy esperando a que lo abra. Pero no se baja de su animal. Así que, bueno. Pues es lo que hay. Hola. Vale. Le falta poquito. Está ahí volando. A ver el otro. Vale. Me siguen saliendo. Pero el otro estaba del otro lado de la isla. O sea que igual y nada más es este. Así que... Nice. Hay oportunidad, ¿eh? Igual aquí sacamos TNT y polo blanco o algo así, ¿no? Que a veces salen cutes. A veces salen puros componentes chafas. Porque es el primer día. Luego también no sale buen loot. A veces. Eh... ¿Qué pasó, brother? Ya se abrió tu caja. Llévatela. Carnal. Puta, no la quiere abrir. ¿O qué? Soy un barco. ¿Ya lo escucharon? Un barquito. Entonces va llegando más gente. Al tiro, ¿eh? Bueno, eso puede ser bueno. Porque igual y... Pues ya ahorita complican la situación. Se empiezan a dar. Y todo el rollo, ¿vale? Bien se acerca. Ese viene corriendo muy desesperadamente. Y el del Pegaso no le hace nada. No me digas. Son amigos estos. Ah, son amiguitos. Vale. Ah... Sí, ya lo acabo de abrir este salvaje. Son amigos. Ven para acá, salvaje. Ahí está, uno menos. Recargamos. Perro. Te mato. Mancha estrella M4. Que le pude haber apuntado. Igual le pude haber bajado más. Pero bueno. Chale. Es que no, no, no. No tengo armas. Yo así tan... Que hagan... Que revienten tanto. Todavía no tengo ese mejillo. Pero bueno. Voy regresando. Miren ahí va el men que matamos. Como que regresó. No, no tengo ni idea. Sigo si el otro men. Que es su brother volador. No se llevó las cosas. No sé para qué este rezo. O igual y lo paró nada más. Vale. La otra es... ¿Saben qué? Esperarlo del otro lado de la isla. Porque va para allá este salvaje. No tengo la certeza que este men traiga algo. Pero yo creo que hacemos eso, ¿no? A ver, vamos. Vale. Ya voy a salir por acá. Ya me traje unas armas de mi base. Miren. Me traje una smgina escopeta. Vamos a ver si por acá anda. Miren aquí anda la hija de su mata. Vas a ver, salvaje. Ahí está tu amigo el volador. Hola. Te mato. Vale. Muerto. El otro. Se ha de haber llevado obviamente el loot. Este. Yo no sé qué anda haciendo aquí. Vale. Trae escopeta. Anda farmeando este salvaje. Esa es mi armadura. Vale. Entonces este. El otro le dejó la armadura. De hecho. Vete tú farmeando. Yo me voy a la base. Y ahí nos vemos allá. Ajá. Ese fue el plano. Muy normal. Pues bueno. Pues no perdí nada. Digo. Lástima que no ganamos nada en el drop. Pero por lo menos aquí me llevo una escopeta de él extra. O sea que genial. Y me recuperé mi armadura y mi arma. O sea. Como sea. No nos venimos con las manos vacías. O sea. Peor es nada. Bueno chicos. ¿Cuál es el plan? Bueno. Voy a seguir matando bichos. Y voy a ponerme a tarjetear. Pero eso ya lo voy a hacer el día de mañana. Yo creo que yo. Yo ya me voy a dormir. Ya le dimos un buen rato. Y este. Ya mañana que tarjeteemos. Pues ya veríamos como. Pues como sale. Hola. ¿Qué es eso? Llego un man corriendo. Vale. Yo creo que viene. Ya el barco ya se fue. Brother. Te mato. Ahí se va como tieso. ¿No? Como si. No hubiera un mañana. O vive allá. Tal vez. Hola carnalito. Ya te reventé. Uy. Se exonero. Uy. Tres cosillas. Sí. Tres armas. Un montón de. Uy. Somos ricos. Oye. No sé cómo se acomodan las cosas tan perfectamente. Bien. Miren. Tengo un montón de compos. No manches. Botitas de metal. Esas me hacen falta. Vale. Hay que guardar cosas. O tirar cosas rápido. Hacemos aquí la maderita. Esto. Y. Este. Rápido. Nice. Que va. Ese mena de vivir allá entonces. Vale. Agarramos los compos. La comida no me interesa. Ni su armadura. Vale. Me llevo esto. Esto lo tiramos. Esto lo aseguramos. Esto también. Y más compo nada más. Bueno. Las botas. Sí. Porque esas más en fantasía. Vale. 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 Esto lo aseguramos. Vale. Genial. Oye. Creo que me fue mejor que si nos hubiéramos ganado el drop. Chicos. Porque igual el drop hubiera sido algo cutre. Bueno. Que si hubiera matado el men. Pues saco M4 obviamente. Pero. No manches. En peores nada chicos. No manches. Ay bien. Ídalo. Corre. Nos vemos salvaje. Ahí ya trae. ¿Qué trae? Esa. Escar. ¿No? Sí. Ah ya. Da bueno. Yo ya no me la juego. Miren. Como sea. Yo ya saqué mi loot. Yo me voy contento. Y creo que. Qué bueno que me hayan matado. Porque sacamos bastante material. Y. Pues genial. Y bueno amigos. Pues ahí vamos. Estamos progresando. Ya empezamos a raidear. Y qué mejor. Pues raidear allá. Ese barrio de vecinos. Donde bueno. Sacamos algunos materiales. No mucho. Pero algo de Spears nos sirvió. Y acompletamos para aprendernos toda la armadura. Bueno. Casi toda la armadura de metal. Y bueno. En este barco. Pues venimos. Tuve como que un pequeño fallo. A la hora de dispararle al menese. Si lo hubiera apuntado. Tal vez hubiera tenido oportunidad. Pero bueno. Por desgracia. Pues no fue así. Pero bueno. Al final se compuso la cosa. Recobremos nuestra armadura. Le quitamos una escopeta al menese. Pero este men de aquí se cruzó en nuestro camino. Y creo que nos alegró. Pues bueno. Lo que había pasado. Porque sacamos algunas cuantas UCIs. Pólvora. Surfuro. Bueno. Había también carbón. Y bueno. Componentillos. Y la mena verdad. Pues se puso la cosa sabrosa. Para irnos contentos a dormir. Así que yo espero que les haya gustado chicos. Vamos a ver si mañana. Bueno. Voy a seguir tarjeteando. Sacamos luego luego lo que es la TNT. Por lo blanco. Y lo convertimos. Porque me interesa asegurar ese material. Que no me lo vayan a robar. Y mañana a ver que más radiamos. ¿Vale? Así que bueno chicos. Como siempre les sigo. Un saludito. Y hasta luego. Chao chao. Nos vemos. En el próximo video. Chao. Oye amigos. Gracias por andar por acá. Gracias por suscribirte. Gracias por tu like. Y tu comentario. Nos vemos. Chao.